Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí que nunca viste Me lo inventé para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy Cuando estoy triste Hay muñecas que guardar Ya es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Y vos te esperas Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco hay eso Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Ya es muy tarde para ser Esa nena que hoy tiene que crecer Yo prefiero una mujer Y todavía eso está por suceder No te gusta escuchar, no quieres entender Que es tiempo de buscar un amor O no lo sabes O no lo sabes Que es tiempo de buscar un amor Que existe en mi algún lugar Y nada queda sin tu amor Y nada queda sin tu amor Y nada me intento comprender No dejo de llorar No dejo de llorar No paro de volver No volveré a perderte Y si te encuentro No volveré a dejarte Nunca tan lejos Y si otra vez Me quedo sola Y te vas Si al fin te pierdo No me dejes La llave De tus recuerdos Volver Para encontrarte Volver Para sentirte Volver Para besarte Y para quedarme Y buscaré Y buscaré Por dentro Y buscaré Por fuera Gritando En silencio Para derribar Todas las puertas Y cuando mi cuerpo Te deje de buscar Es mi alma La que saldrá A intentar viajar A probar A probar de nuevo No volveré a perderte Y si te encuentro No volveré a dejarte Nunca tan lejos Y si otra vez Me quedo sola y te vas Si al fin te pierdo No me dejes La llave De tus recuerdos Con una sola llave Probar Con una sola llave Intentar Con una sola llave Será Será Con una sola llave Nada más Con una sola llave Probar Con una sola llave Intentar Con una sola llave Será Con una sola llave Será No volveré a dejarte Nunca tan lejos Y si otra vez Me quedo sola y te vas Si al fin te pierdo No me dejes La llave De tus recuerdos Me voy Ya no te tengo T炒 Tap Yo No Que Lo cho ¿ Si